La República Dominicana sin duda tiene parte de los mejores lanzadores de la Grandes Ligas y para este 2020 tenemos algunos lanzadores que darán de qué hablar la próxima temporada. De República Dominicana han salido lanzadores estelares que todos conocemos como Pedro Martínez, Bartolo Colón, Juan Marichal, entre otros. Pero en este video tenemos la nueva generación y te mostramos los 5 mejores lanzadores dominicanos para el 2020. Pero antes de verlo quiero que te suscribas a este canal y actives la campanita y no te olvides de comentar por tu favorito. Número 5. Sandy Alcántara. Este lanzador prometedor dominicano de los Marlins de Miami no tuvo el mejor récord a cuando se habla de victoria y derrota porque solo ganó el partido y perdió 14, pero dejó una buena efectividad de 3.88 y fue otorgado al Juego de las Estrellas en el 2019 y se espera que sea de gran ayuda para los Miami Marlins. Número 4. Frankis Montaz de los Atléticos de Oakland. Este joven lanzador llevaba un ritmo para ser candidato al premio Saiyong, pero dio positivo a sustancia prohibida cuando llevaba unos buenos números de 9 ganados y solo 2 perdidos con una tremenda efectividad de 2.63. Pero en la próxima temporada los atléticos cuentan con su servicio y espera que tenga la misma temporada que llevaba en el 2019. Número 3. Johnny Cueto. Johnny Cueto realmente ha bajado el rendimiento de los años anteriores, pero ha trabajado muy duro para volver a su nivel de AS para los gigantes de San Francisco y este año le darán la oportunidad de ser el lanzador Open Ideal del día inaugural de los gigantes. Johnny Cueto lleva números para ser un salón de la fama si logra resurgir su carrera. De por vida Cueto tiene récord de 126 ganados y solo 87 perdidos con una buena efectividad de 3.35 con 1.556 ponches, pero desde el 2017 no tiene una buena temporada. Su mejor año fue en el 2014 donde tuvo récord de 20 ganados y solo 9 perdidos con una efectividad de 2.25. Y si ese cueto logra volver sabemos que puede llegar muy lejos ya que solo tiene 34 años. Número 2. Carlos Martínez. Como todos sabemos, Carlos Martínez era el etelar de los cardenales de San Luis, pero por un poco de este cuido y lecciones lo ha dejado fuera de la titularidad. Pero este año tiene la oportunidad de rehacer su carrera como abridor. Martínez de 28 años en el 2019 no le fue realmente mal. Aunque no fue abridor por molestia, dejó un número de 4 ganados y 2 perdidos con una efectividad de 3.17 con 24 juegos salvados. En su carrera Martínez tiene 58 ganados y 40 perdidos con una efectividad de 3.36. Su mejor año hasta ahora fue en el 2016 donde tuvo récord de 16 ganados con solo 9 perdidos y una buena efectividad de 3.04. Martínez en su carrera ha lanzado 864 inis donde ha otorgado 853 ponches. Martínez ha ido dos veces al juego de las estrellas. Número 1. Luis Castillo. Luis Castillo ha tenido un avance muy grande en la MLB y se ha convertido en el as de los rojos de Cincinnati y en el mejor pinche de República Dominicana. Tanto así que el año pasado tuvo buen récord de 15 ganados con solo 8 perdidos y una efectividad de 3.40 lanzando 190 inis de 226 ponches. Fue al juego de estrellas en el 2019 y fue líder en ganado de Cincinnati, líder en estrada lanzada y líder en ponches de su equipo. Jugador extra, Reynaldo López. Este lanzador quizá no fue el mejor en el 2019, pero sí sabemos que los media blanca le dieron la oportunidad para que sea quizá uno de los as del equipo para ayudarlo a ganar en el 2020 porque tienes una de las mejores proyecciones. Es un lanzador joven que a pesar de ser el lanzador que más carreras permitió en el 2019, sabemos y creemos que este 2020 será especial para el equipo. ¡Suscríbete al canal!